Washington 14 de junio de 2018 13 2.06 2.25 El baterista de J. Fontana, que acompañó a Elvis Presley en centenares de grabaciones, murió anoche a los 87 años en Nashville, Tennessee, informó su hijo David Fontana en Facebook. Mi papá murió mientras dormía. Estaba muy cómodo y sin dolor. Gracias por su amor y oraciones, dijo el hijo del músico. Fontana formó parte del grupo de Presley entre 1954 y 1968, y tocó la batería en éxitos como Oundog, High Lose Rock y Heartbreak Hotel. El baterista era el único superviviente de la mítica formación original de Presley, junto al guitarrista Scottie Moore, y a Bill Black, que tocaba el bajo. Tras dejar al rey del rock, continuó su carrera como codiciado músico de estudio en Nashville, donde colaboró con una multitud de artistas. En 2009 fue incluido en el salón de la fama del rock and roll. Ash. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!